Bueno, tuvimos el año pasado la edición online, pero bueno, lo presencial, como lo venimos diciendo, es lo presencial, es otra experiencia que se puede vivir. Así que bueno, desde 31 de marzo, 1 y 2 de abril, vamos a tener esta nueva edición, que como saben, Campus Party es un evento de innovación, tecnología, emprendedurismo, que venimos trabajando mucho en el departamento, pero no solo en Maldonado, sino a nivel país. Así que bueno, esperando muchos jóvenes, trabajando con las instituciones educativas, como lo veníamos anunciando, o fuerte, trabajando con INJU, con las oficinas de juventud de todo el país, y en especial, bueno, en esta oportunidad vienen las escuelas rurales, que nos van a estar visitando. Así que esperando a muchos jóvenes para poder vivir la experiencia relacionados con el tema. Estamos trabajando con los centros desde la oficina, bueno, con este comienzo de clases, estamos trabajando con los referentes de las instituciones, así que nada, esperando que vengan grupos, referidos a la temática, tenemos muchos alumnos que estudian informática en Maldonado, o bueno, la experiencia del liceo 4 en cuanto a tecnología, hay muchos afines a esta temática, así que nada, no queremos que se pierdan estos tres días, que va a ser un gran evento, no solo de vivenciar, sino de aprendizajes sin lugar a duda. ¡Gracias!